Vamos. Finalmente se dio el reencuentro entre Doña Rosa Rivera y su hijo Lupillo, quien, como sabemos, está atravesando por momentos delicados de salud. Y en esta nota, toda la información. Adelante, por favor. Lupillo. El pasado fin de semana, Juan Rivera vivió uno de los momentos más especiales en familia. Su renovación de votos matrimoniales con su esposa Brenda dentro de la casa de los famosos. A pesar de que este acontecimiento estuvo lleno de romanticismo y emotividad, hubo algo que pudo haber empañado la felicidad de la pareja y de la familia Rivera. La ausencia de Lupillo. Curiosamente, Lupillo Rivera por poco se encuentra con su padre, madre, hermanos y sobrinos en el aeropuerto de México, quienes viajaban para la boda de Juan. El cantante llegó a la Ciudad de México, pero no para acudir a la boda de su hermano, sino por otros compromisos profesionales y no pudo evitar los cuestionamientos de la prensa. La cámara de hoy día aprovechó la oportunidad de preguntarle al toro del corrido qué opinaba del deseo de su madre, Doña Rosa, de ver reunida de nuevo a toda su familia. Mi mamá también que le pida mucho a Dios, es lo que tiene que hacer mi jefa, dijo el cantante. El intérprete de El Moreño señaló que los problemas con su familia no iniciaron por su culpa y pidió a los involucrados que reconozcan sus fallas para que pueda haber un reencuentro. Siempre les deseo lo mejor, siempre lo he demostrado, el problema siempre ha sido de allá para acá. Si se cruzaron unas líneas que lo reconozcan para que nos vaya bien a todos, indicó Lupillo haciendo referencia a las palabras de su hermano Juan dentro de la Casa de los Famosos, en una conversación en donde aseguró que Lupillo cruzó algunas líneas, motivo por el que se distanciaron. Tras este encuentro con la prensa, Lupillo fue hospitalizado de emergencia por complicaciones con la vesícula, por lo que tuvo que posponer su participación en las fechas que tenía pactadas en el espectáculo Cumbia Machine Tour. En una entrevista anterior con Rosy Rivera y su mamá, Doña Rosa habló de la separación que ha afectado a su familia desde el fallecimiento de su hija Jenny. Aprendo a vivir, pero yo confío en Dios, que no todo el tiempo va a ser así. Algún día Dios me los va a traer a todos juntos y ahí voy a estar yo para recibirlos. Doña Rosa aseguró que ella se mantiene al tanto de todos sus hijos. Sin embargo, expresó que también es necesario que ellos se acerquen a buscarla. Yo busco a mis hijos, pero hay veces que te enfadas de ser tú nada más la que buscas a tus hijos. Tus hijos te tienen que buscar a ti también, entonces hay veces que los dejo. Pero después vuelve la burra al trigo, vuelvo otra vez. Sobre los problemas entre sus hijos Juan y Lupillo, Doña Rosa dijo que lo único que yo puedo hacer es orar por ellos. En resumen, la familia Rivera siempre ha estado en la polémica. El pasado fin de semana, el cantante Lupillo Rivera anunció a través de un comunicado que fue operado en México y al parecer su mamá se comunicó con él por teléfono. Todos esperábamos que fuera al hospital a verlo, pero no sucedió así. Pero para nuestra sorpresa, Doña Rosa Rivera publicó estas fotografías en donde se puede ver la camioneta del cantante. Y por otro lado, esta otra en donde se puede apreciar como Giselle posa junto a Doña Rosa y la matriarca le agradece por cómo cuida a su hijo. Entonces, ¿esto significaría un buen comienzo para que esta familia vea la paz? El siguiente paso será reunirse con Chiquis y el resto de los hijos de Jenny Rivera. Como muchos saben, esta familia hace 10 años está metida en constantes controversias tras la partida de la diva de la banda. Y nosotros, obviamente, regresamos con más en El Precio de la Fama para abrir debate al respecto. La verdad, esto se merece un tamborazo, mi querido Manuelito. ¿Qué opinas tú respecto a que Doña Rosa dio ese paso y viajó hasta Temécula, California y fue a ver a su hijo Lupillo? Pues muy contento, muy feliz. O sea, yo siempre he creído que si algo tiene Doña Rosa es que no es una persona arrogante y soberbia y sobre todo menos con sus hijos, ¿no? Ahí vemos a una Doña Rosa, oye, que aparte me sorprendió, se ve guapísima, se ve divina y obvio son sus hijos. Claro que ella tenía que ir a ver, yo creo que independientemente de los problemas que tengan los hijos, no la metan, por favor, no la metan, no vayan de llorones por ahí uno que otro. Ay, mamá, es que me hicieron esto, ay, me hicieron lo otro. Ustedes arreglen sus cosas y por favor que no embarren a Doña Rosa. Pero la verdad, a mí me encantó, me fascinó, la verdad. O sea, ojalá Lupe o Lupillo aprenda pronto también de eso, de no siempre estar esperando a que otras personas den los pasos y él también, pues, dé ese paso, ¿no? Con su familia. ¿Será que Doña Rosa, si el siguiente paso será Chiquis y sus nietos? Maybe. Pues a lo mejor sí, porque ya ves que en sí comunicación así perdida no han tenido. O sea, sí han seguido en comunicación, a lo mejor no constante, pero la han seguido teniendo, ¿no? Yo tengo esperanza por la última, ¿cómo se llama? El último live que vimos de Jackie, donde dijo que pues sí la extrañaba y todas estas cosas. Yo creo que sí, porque al final del día yo creo que Chiquis también sí, sí la debe extrañar a su abuela. ¿Cómo no? Tom Barrios. Bueno, a mí me encanta que la señora se mueva porque yo lo dije muchas veces. Si la señora quiere que la gente llegue a ella, ¿por qué ella no llega a la gente? Fue, lo hizo, le tocó la puerta a Lupe y yo, le abrió. Me molesta que tengamos que llegar a estas situaciones de salud delicada para que los Rivera se muevan entre ellos, ¿no? Para que se vayan a visitar y que tiene que haber un motivo de emergencia para que se muevan, ¿no? Igual, respeto y me encanta que Doña Rosa haya tomado la iniciativa y de que lo haya hecho, de que haya dado el primer paso. Espero que tengamos que llegar a las mismas instancias con los hijos de Jenny, que si la señora va a la casa, que le abran la puerta a la señora, que la dejen entrar, que dejen que sea parte de ellos, que disfrute de los años que le queda como abuela, ¿no? Que disfrute de sus nietos, que disfrute de sus hijos y que Lupillo ya deje un poquito el estrellato, que deje un poco el tema de ser la diva, porque la diva era tu hermana, ¿vos o Lupillo? No, pero también él tiene una carrera, también tiene una trayectoria y también tiene... No, no, sí, 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 pero me refiero al hecho de que... O sea, Lupillo, Lupillo siempre fue Lupillo, Jenny siempre fue Jenny y los dos han tenido una carrera, no trae... Que me pidan perdón, él exige que me pidan perdón. No, Rey, a ver, no sos la última Coca-Cola del desierto, sos Lupillo Rivera, punto, ya está, dejá que la gente entre a tu vida, no hace falta estar haciéndote desear constantemente, ya fue, es tu hermano, Juan, te habla desde la Casa de los Famosos, le habló a todo el público y te habló a vos directamente, si ya no lo tomás como un perdón, si no lo tomás como una bandera blanca, unión, no sé qué más quiere Lupillo para poder unirse con su familia, que le vayan y se arrodillen, que le recen, que... Yo pienso que Doña Rosa puede centrar a todos, puede darle esa paz a todos, puede darle ese amor y de que ella puede sembrar esa compasión en todos sus hijos, ¿no? Y decirle, pido a los hijos, yo ya estoy grande, estoy cansada, yo quiero verlos unidos y por ahí va a empezar algo bonito en toda esa familia y yo tengo la certeza de que, verdad, van a estar juntos todos algún día y que no esperen a que pasen este tipo de cosas, como lo que le pasó a Lupillo, que fue operado, que estuvo en el hospital, para que de ese paso Doña Rosa, que vayan naturalmente y que se abracen y que se quieran y que se unan y que también Doña Rosa busque a Gustavo, porque a Gustavo tampoco está muy abandonado, no se sabe absolutamente nada de Gustavo, ¿no? También Gustavo es su hijo, Doña Rosa, también Gustavo es importante y también sería bonito que buscara usted a Gustavo y fuera y lo abrazara y lo visitara. Yo no creo que en cualquier casa que vaya Doña Rosa, nadie le va a cerrar las puertas a Doña Rosa, nadie de sus hijos. Yo creo que la señora es la única que tiene el poder como para hacer eso. Y don Pedro también, que busque a Gustavo, porque a Gustavo no, a nadie lo ha buscado, entonces no esperen que pase algo triste para buscar a alguien, ¿no? Pero bueno, querido pueblo, gracias a todas esas personas que nos donaron, la verdad, muchísimas gracias por su super chat, por su apoyo, por sus likes. Mi querido Manuelito, despídete por favor del público del Precio de la Fama. ¡Vamos! ¡Claro que sí, mi querido Ángel de los Santos! Pues muchísimas gracias, queridas viboronas, por habernos acompañado hoy jueves, mañana. Las esperamos en punto de las 2 de la tarde hora, Los Ángeles, California, y 3 de la tarde hora de México. Yo soy el Mani G, Becky G, Karol G, y si Dios quiere, mi querido Ángel, los veo el día de mañana. Cuídate, Manuelito, adelante, Tom Barrios. Gente, hoy día jueves, mañana, feliz viernes para todos, los esperamos al mismo horario acá en el Precio de la Fama para abrir debate de todos los tópicos que vamos a tear. Recuerden que vamos a hablar sobre los sueldos de la gente que habita en la Casa de los Famosos, que es muy importante que sepan eso. Gracias por estar en la pantalla, como siempre les digo, saluden a Gucci, dejen su like, suscríbanse, y por supuesto, nos vemos mañana, día viernes. Claro que sí, pueblo, gracias, nos vemos mañana, los quiero. Gracias, compartan este programa, denle like y mándenlo por WhatsApp, mándenlo, adiós. ¡Ahí está Gucci! Gucci, perrito.